Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Seguimos trabajando con Manuel Ayes Calleja, su cuento, a ver cómo está quedando esta maravilla de relato. Este escritor de Honduras trabaja conmigo desde ahora, qué sé yo, ya un par de meses ya, y ya estamos produciendo un cuento que está de re chupete. Miren, la vez pasada, ¿cómo andas, Manu? ¿Bien? Todo bien, gracias Marcelo. Bueno, me alegro. La vez pasada estábamos viendo unos comentarios que nos había puesto un miembro de esta audiencia, Rafael García Muñoz, al cual le agradecemos mucho, porque gracias a esas observaciones, Manuel fue al texto y, a ver, vamos a ver la corrección que proponía. ¿Qué decía Rafael? Rafael decía que quitáramos esta coma que divide a Mandado y David. A ver. Y llegó la tarde en que Clemen se nos separó porque tenía que hacer un mandado, y David y yo. A ver, después se nos hagan muy seguido los tres juntos, y llegó la tarde en que Clemen se nos separó porque tiene que hacer un mandado. Pero yo creo que esa coma se queda. Ah, no, esa coma es absolutamente obligatoria. ¿Y luego decía otra? No, no, espera, espera. Detengámonos un segundo para decirle por qué no. Ok. Llegó la tarde en que Clemen se nos separó porque tenía que hacer un mandado y David, no. ¿Para qué tiene que hacer? ¿Qué es Frankestein, esta mujer? ¿Qué tiene que hacer un David? No. No, acá hay una... Esta es una coma totalmente obligatoria porque justamente de no estar se empastaría el significado. Y llegó la tarde en que Clemen se nos separó porque tenía que hacer un mandado y David y yo nos quedamos solos, por primera vez. Claro, no, no. De ninguna manera sacarla sería realmente nefasto para la tarde. De todos modos, gracias por la sugerencia, pero en este caso no. No, pasa que vos haces una cuestión, nos han enseñado, ahora vamos a la otra, pero mientras vos la buscas les cuento que, no sé allá en Honduras o en el país de Rafael, pero en nuestro país yo me acuerdo que la profesora, la señorita de los grados inferiores, nos decían nunca va a coma antes de la conjunción. Y eso nosotros estamos viendo en la realidad que no es que no va a coma. Si no va a coma ahí, hay como obligatoria, en las distintas cláusulas que van marcando las ideas, porque si no estamos listos. Hay un montón de ejemplos y, qué sé yo, algún día voy a volver a hacer algún programa, seguro que no se va a hablar sobre este tema, pero es muy particular este problema. ¿Y está en tu libro? En mi libro está también, sí, está en tu libro. Bueno, y la otra que decía Rafael, ¿cuál era? Esta me pareció, por cierto, que yo tenía, supongo que la Clemen era una amiga suya, tal vez una compañera de trabajo, y ese tal lo hace un poco menos. Sí, me acuerdo que decía Rafael que le daba un tono de muy barrio bajero, muy de barrio bajo. Acá también es, en Argentina se usa con ese criterio también, el Roberto, la Ernestina, qué sé yo. Eso justamente va en desmedro, digamos, ojo. Lo que yo veo acá es gente de clase media que está trabajando en el cuento. Incluso de clase media alta puede ser. De clase media alta. Y por las alusiones a las citas y todo. Pero en ese caso sí, tiene toda la razón. Pero en el caso de que fuese un cuento, digamos, que tiene más que ver con, digamos, el barrio, digamos, una extracción social baja, no habría ningún problema. No habría ningún problema. Al contrario, estaría contribuyendo a eso. Así que sí, está bien esta sugerencia que nos dice el amigo Rafael. Dice, supongo que la tal Clemen era una amiga suya, tal vez compañera de trabajo. ¿Y había alguna otra observación de parte de él? Sí. A ver. Nosotros tenemos... Ay, está el rojo acá. En celosillas. Brinqué del sofá para cerrar las celosillas y volví a mi asiento. Ajá. Ah, que a mí, por cierto, me parecería que sí se puede quitar la coma, pero no sé si nos vas a explicar. Ah, esta coma es nuestra. Sí, esta coma es nuestra. Mira, el tema es así. Si yo digo, en eso nos distrajo el escandaloso pito de un carro. Dice, brinqué del sofá para cerrar las celosillas y las ventanas. Si no tuviera la coma, estaríamos predispuestos para encontrar otra cosa así. Acá son las celosillas. Si yo dijese, brinqué del sofá para cerrar las celosillas, las puertas y las ventanas, la coma antes de ir ahí sería improcedente. Pero en este caso es importante marcarlo porque hay mucha confusión con este tema, lamentablemente. Así que, bueno, en eso nos distrajo el escandaloso pito de un carro. Brinqué del sofá para cerrar las celosillas y volví a mi asiento. Intenté que retomara lo último que había dicho, pero no había carro. Perfecto, listo. No, no, está... La intención de Rafael es buena, pero... Y le agradezco mucho por lo de tal, que me parece muy preciso. Sí, me parece bien. Pero creo que hay una contaminación por el asunto de no tiene que ir coma antes de ir ahí. A veces sí y a veces no. Y yo te digo, la gran mayoría de las veces, de acuerdo con la tarea de campo que yo hago a diario, es realmente... Son más las veces que la coma tiene que ir que no. Me he dado cuenta, sí. Bueno, sospeché que todo había sucedido antes de que naciera mami. Claro, me propuso una campana número 2, develaba una sonrisa triste, complicado de escribir. Sospeché que todo había sucedido antes de que naciera mami, la mayor de las tres hermanas. O sea, eso hubiera sido suficiente impedimento para que a la abuela se le ocurriera huir. Sospeché que todavía sucedió antes de que naciera mami, la mayor de las tres hermanas. Que ese hubiera sido suficiente impedimento para que a la abuela... No entiendo lo que quiere decir acá. O sea, dice él que... Él ahí sospecha que ahí no ha nacido mami, porque evidentemente la abuela nunca se le hubiera ocurrido huir con este tal David de haber ya existido una niña. Se habría aferrado al matrimonio con el abuelo pese a cualquier sufrimiento. Bueno, las palabras con que lo dijiste son mucho más exactas que con las que las has escrito. Así que trabajá esa zona ahora, a ver cómo te va. ¿Se me ocurrió eso? Claro, a veces más a la cabeza eso, más directo. Sospeché que todavía sucedió antes de que naciera mami, la mayor de las tres hermanas. Para ligar una cosa con la otra, ¿qué signo tenemos? Uno muy importante. Dos puntos. Sospeché que todavía sucedió antes de que naciera mami, la mayor de las tres hermanas. La abuela nunca hubiera abandonado su hogar de haber tenido una hija. Claro, de haber tenido una hija, la abuela nunca hubiera abandonado su hogar. Invertir el orden se va mejor. Ah, qué. De ver... Si son dos periodos, va uno adelante del otro. Sospeché que todo había sucedido antes de que naciera mami, la mayor de las tres hermanas. De haber tenido una hija, la abuela nunca hubiera abandonado su hogar. David contó emocionado que podíamos vivir, no sé, no me acuerdo dónde dijo, pero era lejos. Ese Jung no es una interjección habitual. Bueno, ponele HUMMM, punto suspensivo. Muy bien. Y ahí va coma, porque si no queda en el aire. Ahí está. David contó emocionado que podíamos vivir, no sé, no me acuerdo dónde dijo, pero era lejos. Imagínese. Suelté ese pujido como un reproche. Reproche porque no... Sácalo eso, porque le va a dar... Eso es... Suelté ese pujido como un reproche va a confundir al lector. David contó emocionado que podíamos vivir, no sé, no me acuerdo dónde dijo, pero era lejos, me imagínese. Me dio miedo, ¿sabe? Pero no pude evitar evitar nuestra vida y pensar en el riesgo de vivirla. Poner un punto, bueno, mejor dicho, sacarle la coma, sabe, y empezar con mayúsculas, el pero ahí, claro. Pero no pude evitar imaginarme otra vida, coma, pensar en el riesgo de vivirla. Pero no pude evitar imaginarme otra vida, pensar en el riesgo de vivirla. Todo me iba dando igual, todo me iba dando igual, incluso que Luis me reclamara por mi cambio, que sospechara algo. Bueno, todo me iba dando igual, incluso que Luis me reclamara... Claro. Todo me iba dando igual. Incluso que Luis me reclamara por mi cambio, o que sospechara algo. Ponerle un punto y seguido, igual. Ponerle un punto y seguido, igual. Hay una rima ahí que hay que solucionar. Me dio miedo, ¿sabe? Pero no pude estar imaginando otra vida, pensar en el riesgo de vivirla. Todo me iba dando lo mismo. Creo que yo era mejor lo mismo. No sé por qué, pero a veces hay algo que no se puede determinar qué es. Pero faltan algunas notas musicales que en el conjunto hacen que la armonía musical de la frase se plantee mejor. Todo me iba dando igual, no suena lo mismo que todo me iba dando lo mismo. Incluso que Luis... Incluso no me importaba... ¿Ves? Ahí está. Incluso no me hubiera importado, porque nunca le dijo nada al tipo. Incluso no me hubiera importado que Luis me reclamara, o que sospechase, o que directamente sospechase, ¿no? Me reclamara, por mi cambio de actitud también, ¿no? No, sospechase lo tenés inmediatamente, ¿eh? Sí, pero el otro lo podemos quitar, entonces. No, no, lo que yo digo es... Incluso no me hubiera importado que Luis me reclamara por mi cambio de actitud. Ajá. O que sospechase algo. Ahí ya hay vitasas rimas. Todo me iba dando lo mismo. Incluso no me hubiera importado que Luis me reclamara por mi cambio de actitud. Incluso no me hubiera importado algún reclamo de Luis por mi cambio de actitud. O sea, el cambio de actitud se implicaba a su oficio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Incluso me hubiera importado un reclamo de Luis por mi cambio de actitud o que sospechara algo. Sí, está bien, podrían andar las dos, conviven bien. Lo que quiero decir es que terminé aceptando y quedamos en que lo mejor era que David me esperara en el carro cerca de la casa. No íbamos a llevar maletas ni nada. Dos puntos, solo nosotros dos. Ese solo, a pesar de lo que la academia recomiende, la recomendación nuestra, como la de todos los escritores, es que va contigo, exactamente. No íbamos a llevar maletas ni nada, solo nosotros dos. Creo que lo planeamos muy bien, nos la pasamos días enteros hablando de eso. Nos lo pasamos, lo pasamos. Creo que lo planeamos muy bien. Nos lo pasamos días enteros hablando de eso. Habríamos decidido irnos en una semana. Donde dice irnos, mandale escapar. Sí, mucho más. Exacto, es una manera especial de irse. Sí. Habríamos decidido escaparnos en una semana. Esto va en línea de lo que decía Fer Sorrentino, de usar palabras que significan menos cosas. Sí. Una cosa es salir de una casa y otra cosa es hacer abandono del hogar. Sí. Habríamos decidido escaparnos en una semana. Tosé dos veces tapándose la boca con el puño. Está bien eso. Es un genio que está bien usado, porque yo puedo toser tapándose. Sí, no es de posterioridad, es el mismo tiempo. La última vez en el hotel. La última vez en el hotel. Bueno, ya casi teníamos todo listo, pero me sentí enferma. Puede que de los nervios. Puede que de los nervios. Ponele un punto y seguido a listo. La última vez en el hotel. Bueno, ya casi teníamos todo listo, pero me sentí enferma. Puede que de los nervios. Me dormí un rato, coma y lo dejamos ahí. Perdón, pero esta coma es obligatoria. Me dormí un rato y lo dejamos ahí. Era normal porque el Guanacaste. ¿Usted lo conoce el que está por el río? Bueno, ponele un punto a Guanacaste. Me dormí un rato intentando lograr que volviera a la historia. De rodillas lo acuclizado. De rodillas lo acuclizado. Me acuclice de frente a ella, ¿no? Había escrito, me prosterné, pero sonaba fatal. No, demasiado. A cuclillar, dijiste. Sí, me acuclice de frente a ella. Me acuclice de frente a ella intentando lograr, hay mucho verbo ahí, que volviera a la historia, recordándole algunos detalles. Me acuclice de frente a ella y le recordé los detalles de la historia. Quería que volviera a su relato. Leí lo que está escrito. Me acuclice de frente a ella y le recordé los detalles de la historia. Quería que volviera a su relato. Ponele una coma a ella. Me acuclice de frente a ella y le recordé los detalles de la historia. Podés poner dos puntos ahí, porque quería que volviera a su relato. Marcelo, una pregunta. Sí, querido. ¿Podría ser así? Me acuclice de frente a ella. Le recordé los detalles de la historia y quería que volviera a su relato. Sí, está muy bien. Se me quedó viendo como cuando yo era niño. Me acuclice de frente a ella y le recordé los detalles de la historia y quería que volviera a su relato. Se me quedó viendo como cuando yo era niño. Sonrió y se le agarró a los ojos. Al despedirnos no te has ido ahí preocupado, pero me pareció normal. Al despedirnos no te has ido ahí preocupado, pero me pareció normal. No dijo más sobre esa tarde en el hotel y de un solo se saltó. Y de un solo se saltó. Se me trabó algo ahí, ¿eh? Algo palco. No dijo más esa tarde en el hotel. Sí, lo que quiero decir es que no dijo más sobre ese acontecimiento y de un solo la abuela comenzó a contar ya más adelante en la historia, ya el día que se van a ir. Este giro no lo conozco. Este giro no lo conozco, ¿de un solo? ¿Qué significa? De un solo quiere decir de repente, repentinamente. Ah. No dijo más sobre esa tarde en el hotel. Muy nuestro, ha de ser, porque no lo sabía, pero nosotros hicimos. Y de repente se saltó a la mañana. Sí, exactamente, sí, es verdad, pero nosotros acá el de repente lo usamos, pero siempre teniendo en cuenta una cosa. Ninguna acción, digamos, todo lo que no está planificado es repentino. Sí. Si yo digo que estoy esperando a una chica a las 4 de la tarde que venga acá a casa y suena el timbre a las 4, no puedo decir de repente, porque no, digamos, yo sabía que iba a pasar una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Acá dice, no dijo más sobre esa tarde en el hotel, punto, punto y aparte, y todo lo demás se vuela, porque él está anticipando lo que esta mujer le va a decir. Eso, ya sabía que me ibas a decir eso, si tenés razón. Exactamente. Al despedir uno no te ha preocupado, pero apareció normal. Sacale también nos dijo más sobre el hotel y sigue el parlamento. Le preparé ese asunto a Luis para no levantar sospechas. Claro, me cuclillé frente a ella, le recordé los detalles de la historia, quería que volviera a su relato. Se me quedó viendo como cuando yo era niño, sonrió y se le agarraron los ojos. Al despedirnos noté a David preocupado, pero me pareció normal. Le preparé el desayuno a Luis para no levantar sospechas y cuando se fue al trabajo estuve tan inquieta que me puse a dar vueltas por la casa. Pero aquí, por ejemplo, está al despedirnos, está en el hotel con David, y de un solo, después de pero me pareció normal, ya es otro día. Ah, entonces que lo diga ella, al otro día, al día siguiente, al despedirnos noté a David preocupado, pero me pareció normal. Ahí podés hacer un trabajo con el narrador, el narrador dice, llegaba el día de la partida, le presté suma atención, ves, y ahí es así de su relato. Estaba llegando al día en que debía huirse, ¿no? No, podés hacerlo como párrafo nuevo, para que el lector note la importancia que él está prestando a esto y la atención que le pone. ¿Algo más, verdad? ¿Cómo qué? Claro, estaba llegando al día de la escapada, ponen alguna cosa así, mira, punto y seguido. Sin darme cuenta, yo ya había vuelto sin casi darme cuenta, sin casi darme cuenta yo ya había vuelto a mi asiento Oh, muy bien. Yo ya había vuelto a mi asiento asiento, ponen igual. Ah, sí. Estaba llegando al día de la escapada sin casi darme cuenta yo ya había vuelto a mi asiento me encontré me encontré sentado al borde del sillón me descubrí también es bueno me descubrí sentado al borde del sillón Decíamos sofá arriba Sofá Perfecto Continuamos Me cumpliré frente a ella le recordé los detalles de la historia quería que volviera a su relato se me quedó viendo como cuando yo era niño sonrió y se le borran los ojos al despedirnos noté a David preocupado pero me pareció normal Estaba llegando al día de la escapada ponele ahí vamos a poner en estilo directo un resumen Dice No es preciso decir la abuela estaba llegando No, no, no no te hagas problema igual vamos a escribir algo antes al despedirnos no te da el grupo pero me pareció normal entonces punto y aparte siguió narrando por menores cada vez más intensos siguió narrando por menores cada vez más intensos estaba llegando al día de la escapada sin casi darme cuenta yo ya había vuelto a mi asiento me descubrí sentado al borde de sopa entonces cuando dice ahí siguió narrando por menores cada vez más intensos es interesante porque el lector no los tiene de viva voz se los tiene que imaginar él pero lo cierto es que estaba llegando al día de la escapada entonces esto vendría a ser un resumen en el cual para poder lograrlo utilizamos el estilo indirecto entonces si yo siguió narrando por menores cada vez más intensos tenemos ahí el estilo indirecto que te sirve para narrar todo un resumen por ahí han pasado 10 minutos 15 minutos de cuando la abuela siguió hablando siguió narrando por menores cada vez más intensos estaba llegando al día de la escapada sin casi darme eso sirve para agilizar mucho la narración y en todo caso también para hacer que el lector trabaje un poco completando lo que él puede llegar a imaginar con su propia imaginación estaba llegando al día de la escapada sin casi darme cuenta coma yo ya había vuelto a mi asiento y me descubrí sentado al borde del sofá entonces ponele para evitar sentado y asiento a mi sitio ponele y después del sitio los consabidos dos puntos siguió narrando por menores cada vez más intensos estaba llegando al día de la escapada sin casi darme cuenta yo ya había vuelto a mi sitio me descubrí sentado al borde del sofá le preparé y le lleno a Luis para no levantar sospechas bueno ahí pone la luz claro le preparé el desayuno a Luis para no levantar sospechas y cuando se fue al trabajo estuve tan inquieta que me puse a dar vueltas por la casa pensaba que sería mi última vez en ese lugar bueno acá la palabra lugar es una palabra que nosotros siempre la tenemos marcada que cada vez que yo la escribo aparece en 3x para ayudarme a escribir supuente que vos también la escribiste aparecieron 3x ¿qué podés hacer acá? pensaba que sería mi última vez en ese calificar con un subjetivema calificar al lugar ¿qué sería para ella? hueva una si se sentía presa si se sentía presa pues bueno esa cárcel cárcel ¿no? claro exactamente le preparé el desayuno a Luis para no levantar sospechas y cuando se fue al trabajo estuve tan inquieta que me puse a dar vueltas por la casa pensaba que sería mi última vez en aquella cárcel bueno fíjate vos que y toda la audiencia fíjense en esto qué cosa interesante que nuestro método de agregarle unas 3x simplemente o lo que ustedes veían lo pueden poner en narato en colores que cada vez que aparezcan ciertas palabras como por ejemplo para lugar uno dice bueno algo se puede hacer con esta yo por ejemplo ahí si le había puesto yo ya había vuelto a mi sitio para no ponerle para lugar de puro entrenamiento es una palabra muy interesante entonces qué pasa cuando vos estás escribiendo lugar en lugar de tener un amigo que te lo digo estás trabajando solo el mismo sistema te lo dice y después vos trabajaste solo en consecuencia dijiste esta mujer se siente presa entonces qué es ese lugar y ahí viene la calificación subjetiva de cárcel bien por vos pensaba que sería mi última vez en aquella o sea lo que quiero significar es que esto podría ser hecho ya completamente solo y solamente usando las palabras que tenemos en la mira nosotros entendiendo que ojo que la palabra lugar a veces sirve no hay modo de utilizarla le preparé ese señor a Luis para no levantar sospechas y cuando se fue al trabajo estuve tan inquieta que me puse a dar vueltas por la casa pensaba que sería mi última vez en aquella cárcel todo lucía tan pulcro mío pero de cierta forma ajeno todo lucía tan pulco tan pulcro era mío coma pero de cierta forma ajeno cojo la puntuación utiliza más seguido el punto y seguido y entonces ahí después de ajeno pones un punto era mío pero de cierta forma ajeno y entonces me dieron las arcadas coma ves acá por ejemplo si vos decís y entonces me dieron las arcadas y los cólicos ahí sí que nos lleva a ti de acento de coma y entonces me dieron las arcadas y tuve que correr hacia el baño era los nervios o del vértigo o de la alegría o de la combinación de todo muy bien limpié tan rápido como pude no tenía tiempo eso está obvio ¿no? sí limpié tan rápido como pude me bañé y salí cerca de la hora acordada puede eliminarse tranquilamente tiene que eliminarse una de las cosas que caracterizan al buen narrador menos mal lo descubriste solo también esto que que es no no enrula el rulo el buen narrador no no riza el rizo es no sé otra vez lo que ya está hecho y entonces me dieron las arcadas y tuve que correr hacia el baño era de los nervios o del vértigo o de la alegría o de la combinación de todo limpié tan rápido como pude me bañé y salí cerca de la hora acordada con las piernas y los brazos temblándome punto y seguido si no se te va a cabrear mucho la frase limpié tan rápido como pude me bañé y salí cerca de la hora acordada con las piernas y los brazos temblándome bueno ahí tenés si vos lo dejas así tenés un anacoluto ahí viendo como lo que estaba detrás de mí se iba alejando haciéndose chiquito y ahí terminó la frase entonces claro claro irreparablemente implacablemente a ver como inevitablemente todo lo que estaba detrás de mí se iba alejando haciéndose chiquito una alguna de orio de eso o nada también todo lo que estaba detrás de mí también podía ir tremendo la mujer deja el hogar bueno como funcionó todo este párrafo sacarle las comillas españolas sacarle esas y las comillas no se falta ahí le preparé el desayuno a Luis para no ver tan sospechas y cuando fue al trabajo estuve tan inquieta que me puse de vueltas por la casa pensaba que sería mi última vez en aquella cárcel todo lucía tan pulcro era mío pero de cierta forma ajeno y entonces me vio acercada y tuve que correr hacia el baño era de los nervios o del vértigo o de la alegría o de la combinación de todo limpí tan rápido como pude me bañé y salí cerca de la hora acordada con las piernas y los brazos temblando todo lo que estaba detrás de mí se iba alejando haciéndose chiquito todo lo que estaba detrás de mí hacía una alusión a la vida de ella también todo lo que estaba detrás de mí mi vida mi vida misma mi vida pasada se iba alejando haciéndose chiquito este todo estos dos todos que tenemos acá no chocan sí 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 menos mal que lo advertiste las cosas lucían tan pulcas puedes decir en la de arriba fíjate por lo dado si no hay ninguna cosa que ande por ahí es difícil pero ni arriba cosa dicho de paso es una de las de las palabras que siempre pueden sustituir sí yo tengo las tengo con tres X también marcadas las cosas lucían tan pulcas eran mías pero de ciertas formas ajenos eran mías claro pensaba que seríamos última vez en la de acá las cosas lucían tan pulcas eran mías pero de cierta forma ajenas entonces vine acercada y tuve que correr hacia el baño era de los nervios o del vértigo después de decir eran mías era de los nervios tenés muy cerca eso también pero no sé puedo decir eliminarla como siempre hacemos entonces me vine acercada y tuve que correr hacia el baño como más de los nervios del vértigo de la alegría de la combinación de todo ese era me lo pusiste vos buenísimo lo sacamos pero no teníamos el de arriba por eso es que no por eso es que está ah bueno mira vos eran mías pero de cierta forma ajenas y entonces vine acercada y tuve que correr hacia el baño de los nervios del vértigo de la alegría de la combinación de todo podés hacer así baño ¿no? podés poner una coma y tuve que correr hacia el baño coma por los nervios o el vértigo o la alegría y entonces me vine acercada y tuve que correr hacia el baño ahí apareció Fernando Fantín para trabajar bueno vamos a ir cerrando este párrafo y entonces me vine acercada y tuve que correr hacia el baño por los nervios o el vértigo o la alegría o la combinación o podés poner así hacia el baño por los nervios o el vértigo o la alegría o el terror eso va a ser más interesante sí limpie tan rápido como pude me vanís alí cerca de la hora acordada con las piernas y los brazos temblando todo lo que estaba detrás de mí se iba alejando haciéndose chiquito así acá la alusión a eso de la vida que decíamos recién como decíamos todo lo que estaba detrás de mí mi pasado mi vida eso podés ponerlo entre signos entre guiones largos todo lo que estaba detrás de mí no 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 eso está muy bien eso es volvés como estaba es un agregado todo lo que estaba detrás de mí perdón y ahí ponés y ahí ponés pasado como parentética con guiones largos así no se entorpece en la puntuación todo lo que estaba detrás de mí mi pasado mi vida misma mi vida entera muy bueno excelente limpí tan rápido como pude mi baliza y cerca de la hora acordada con las piernas y los brazos temblándome todo lo que estaba detrás de mí mi pasado mi vida entera se iba alejando haciéndose chiquito bueno excelente ponele 3x acá fueron 35 minutos de trabajo y nos seguimos viendo si Dios quiere en luna próxima bueno muchachos esto ha sido todo por hoy le agradezco a Manuel nos vemos si Dios quiere en una semana pongan like compartan suscríbanse y si quieren trabajar conmigo con Marcelo Di Marco vénganse al tercer recorte y corrección me escriben por privado ahí les estoy dejando la dirección sobre la pantalla un gran abrazo chao Manuel hasta luego las hicimos con todos hasta luego gracias gracias chau Gracias por ver el video.